Música Bueno Fer, se viene un festival solidario para colaborar con la ONG, ¿de qué se trata? Bueno, el festival es el día 28 a las 19 horas en el Teatro Auditorium, es para colaborar con la ONG Quimio con Estilo, a la cual presido, que nació en el año 2017 cuando a mí me detectaron cáncer de mama, y lo que hacemos nosotros es entregar pelucas solidarias, ayudar a todos en la parte de contención, contención psicológica con acompañantes terapéuticos, psicólogos, médicos, tenemos un montón de servicios que le ofrecemos al paciente, además de todo lo que es estética oncológica, y bueno, obviamente que la pandemia nos destruyó, nos quedaron un montón de cosas, digamos, sin poder pagar, así que nos embargaron la sede, y bueno, para que no nos rematen el lugar que tanto amamos, tuvimos que firmar un convenio de 15 cuotas, de los cuales no nos podemos atrasar un día, porque tenemos que pagar el acuerdo, más las expensas vigentes, más todo el resto de gastos que tenemos, balance, los gastos de los materiales para hacer las pelucas, porque obviamente no recibimos ayuda de ningún lado, solo del amor y de la colaboración de la gente, así que bueno, por eso los invitamos, que vengan a este evento, que con tanto amor produjo Liniana Wolanski, que nos vio por la tele, pero en un noticiero, y me llamó inmediatamente para hacer este evento maravilloso, con 11 artistas de lujo, la verdad que de lujo, con la conducción de Majo Garbufi, que también es una ídola, todo el trabajo que hace, son personas muy comprometidas y solidarias, así que les queremos agradecer de corazón a ellas, y a todos los artistas, que siempre están colaborando con nosotros, además de toda la gente que viene también a colaborar, a donar su pelito, para que nosotros podamos hacer las pelucas, como pueden ver, que recién cuando llegaron, estaban cortando el pelo, vinieron a donar, ella es una expaciente, que se dejó crecer su pelito, estuvo pelada, y se dejó crecer su pelito, para poder donar lo que hagamos pelucas, así que eso es maravilloso, ¿no? Para la gente que quiera sumarse y concurrir a este festival, ¿dónde puede obtener las entradas? Bueno, las entradas las pueden adquirir acá en Salta 1660, el martes y viernes de 11 a 15, o las pueden pedir al 223-504-4680, y si no, también cualquier día de la semana, la pueden retirar en el polirubro Lo de Majo, en corrientes al 2300, ahí van a estar las entradas también, y si en un ratito antes del evento, a partir de las 17.30 horas, el día domingo, también las pueden comprar, pero les pedimos que no esperen a último momento, si no se van a quedar sin entradas. Sí, bueno, pueden acercarse a traer su pelito, hay gente que a lo mejor tiene pelo de hace mucho tiempo, ¿no? Y si lo tienen guardado, el pelo sirve, ¿no? Porque el pelo no se estropea, si está guardado en seco, puede ser teñido con canas, no hay ningún problema, mientras el pelo esté bien, lo pueden acercar acá a la sede, a Salta 1660, con todo gusto lo vamos a recibir, así que eso es una forma también de poder colaborar con Quimio con Estilo, y además también tenemos unas rifas, que por 100 pesos pueden estar colaborando, que se sortea el día 30 de noviembre, a las 15.30 horas, tenemos cenas para cuatro personas, desayunos, bueno, y un montón de premios de empresas que han donado, así que pueden participar de un montón de formas para colaborar con esta causa tan hermosa, que a mí me llena el alma.